Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal y como ya vieron aquí en el título del video, chicos, hoy nos toca recorrido de la papelería de Bodega Ahorrera. Recuerdan que en un vlog anterior o de la semana pasada, no me recuerdo que miércoles del día del vlog, me acompañaron al dentista y pasamos a hacer compras a la Bodega Ahorrera y también pues les grabé porque hay muchísima papelería todavía y se las quería mostrar. Entonces chicos, vamos a comenzar primero con el recorrido y ahorita les enseño qué fue lo que compré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí chicos, les voy a enseñar lo que compré. La verdad es que fueron muy, muy poquitas cosas porque pues la verdad es que libretas tamaño profesional, la verdad es que yo ya no ocupo ni muchas cositas escolares ya no ocupo, simplemente ocupo cositas como calcomanías y cosas así para lo de las agendas y para mi agenda pocket. Entonces, ah, también chicos, también chicos, les quería preguntar que si ustedes quieren ver videitos de cómo decoro mi agenda y también mi agenda pocket, díganme en los comentarios y yo les grabo el video. Bueno, les voy a mostrar lo que compré, lo que sí en verdad compré muchísimas, bueno, no muchísimas, las que había de diseños diferentes me traje todas y estas tuvieron un costo de 3 pesos. En realidad todo lo que tengo aquí me costó 3 pesos. Miren, encontré estas calcomanías. Están súper lindas. Esta es una planilla nada más. Y esta es como de viajes. No, no es de viajes, chicos. Es de juguetes. Miren. Ahí pueden ver. Ya vieron. Es de juguetes. Está súper, súper bonita. Me encantó. Me traje esta de juguetes. Esta sí es de viajes. Miren, aquí está. La camadita. Vean qué bonita está. Nada más me traje una de cada una. Y esta se me hizo súper tierna. Miren los muñequitos. Y sobre todo son como colores pastel. Vean. Está hermosa esta jirafa. La amé. Me traje una de frutas. Sobre todo son cerezas. Cerezas, no. Fresas. Todas son fresas. No sé por qué dije cerezas. Yo creo que por esta. Miren. Pero está súper, súper bonita. Y esta es de comida. Bueno, de frutas. Y esta que les voy a mostrar que es de comida. Miren. Ahí la pueden ver, creo mejor. Ahí están divinas sus caritas. Las traje porque estoy escribiendo mi recetario. Entonces, pues las quiero decorar con algunas cositas. No sé si les voy a poner estos stickers. La verdad es que hasta donde llevo he hecho los dibujos a mano y me está gustando muchísimo. Lo único que no me terminó de convencer fue el índice. Pero yo creo que esa hoja la voy a tener que quitar y hacer una nueva, un nuevo índice. Porque no me gustó mucho o si no el índice va a tener que estar al final para que me convenza. Pero bueno, este es otro tema. También esta de animalitos. Miren, están súper bonitos y tiernos. Ahí. Ay, están divinos. Me encantaron. Son como animalitos bebés. Y este. Miren. Como del espacio. Están súper, súper bonitos. Esto no sé qué es. Una nave espacial, creo que es esta. Miren. Ahí están divinos. Me encantaron, me encantaron. Estos fueron los únicos que compré. Agarré uno de cada diseño, como les comentaba. Y también cositas de tres pesos que encontré. Fueron sacapuntas. La verdad es que a mí me urgía tener estos sacapuntas. Porque uno los ocupo para mis lápices para las cejas. Otro lo ocupo para los lápices para delinear los ojos. Entonces sí necesitaba. Fue esta estrellita. Y se abre de esta manera. Para que no se riegue todo la basurita. Y esperemos que salgan buenos. Lo agarré en azul. Y agarré esta. Está en moradita también. Todo esto me costó tres pesos, les recuerdo. Y esta bodega ahorrará la que visité. Está en el centro de la ciudad de Cornavaca. En Avenida Morelos. Por si les interesa, igual se abre de esta manera. Están súper bonitas. Me encantaron más porque están chiquitas. Iba a agarrar dos azules, la verdad. Pero dije, no las voy a poder diferenciar cuál va a ser el de las... El de lápiz de las cejas y cuál es el de los ojos. Entonces pues lo compré así. Y otra hermosura que me costó tres pesos. Vean. Está súper, súper lindo. Voy a verlo, chicos. ¡Miren! ¡Qué hermoso está! ¡Me encantó! Tiene un leoncito. Y tiene para las dos medidas de lápiz. Está súper, súper linda. Me encantó. ¿Saben qué? Lo que sí no sé... Ah, se abre por acá arriba. Les iba a decir, no sé cómo se le saca la basurita, pero vean, está hermoso. Aquí está. Y miren, miren, miren qué bonito. Me encantó, me encantó. La verdad es que sonrían. Les voy a tomar una foto. No sé, me encantó. Está súper lindo. Este también me costó tres pesos. Todo, les vuelvo a recordar, me costó tres pesos. Y este lo ocupo porque les estoy diciendo que estoy haciendo lo del recetario y también lo de mis agendas. Entonces, pues a veces coloreo y cosas así y necesito sacar punta. Entonces, no sé cuál sea el que me funcione. Y me encantó. De este no me traje otro porque generalmente los lápices saben que son chiquitos. Entonces, pues no necesito este grande. Pero, pues este para las demás cositas. Están súper, súper geniales. Y como vieron en el recorrido, chicos, hay muchas cosas súper kawaii, súper tiernas. Hay mochilas también bastante accesibles. Hay cuadernos súper lindos y útiles en general como borradores, este, colores, lapiceros, plumas. Entonces, hay muchísima variedad todavía. Está bastante económica por si a ustedes les interesa. Y la verdad es que me encantaron todas estas cositas súper tiernas. Es que ahora sí, chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Y si es así, me regalen un like. Se suscriban al canal y no se les vaya a olvidar, por favor, picarle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando tenemos video nuevo. De todos modos, les recuerdo que tenemos video nuevo todos los miércoles y los sábados a las 3 de la tarde para que no se lo pierdan. De todos modos, chicos, recuerden que el miércoles son puros vlogs. Y a lo mejor les meto algún video de puras recetas, de puras recetas, así solitas. Si no, si les interesa puras recetas, recuerden que en los vlogs ahí están, ahí se los pongo, para que ustedes no se los vayan a perder. Es que ahora sí, chicos, nos vemos en un próximo video. Bye.